Como en 60 segundos también hicimos una lista de propósitos 2022, hoy se las compartimos. Partirle la madre a los corruptos, del pasado y del presente. Exhibirlos, aún y cuando tengan pactos de impunidad. Aumentar aún más el rigor de la información que ofrecemos. Reafirmamos que si nos equivocamos, pedimos disculpas y nos retractamos. No vamos a soltar al cártel inmobiliario, seguiremos mostrando más casos de este grupo delictivo que tanto daño ha causado. Tampoco soltaremos al Poder Judicial, donde también hace bastante aire. Aunque 60 segundos seguirá siendo nuestra nave insignia, en el 2022 buscaremos nuevos públicos. Vamos a generar novedosos productos informativos, obvio, con la premisa de la veracidad, rigor periodístico, pero con un toque de ironía y sarcasmo para hacer más llevadera esta cruda realidad en que vivimos. Modestamente, les sugerimos estar atentos. Saludos.